El día de hoy se dio a conocer que Idelfonso Guajardo, exsecretario de Economía, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad de enriquecimiento ilícito. Así lo informó la Fiscalía General de la República. El exfuncionario público, durante la administración de Enrique Peña Nieto, firmará de manera periódica y no pueda abandonar el país. La Fiscalía General de la República informó que, en virtud de que durante los años 2014 a 2018 y Idelfonso Guajardo como servidor público, probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen. Por lo anterior, un juez de control, abscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, dictó también como medidas cautelares la firma periódica y la prohibición de abandonar el país sin autorización judicial. La Fiscalía General de la República tiene un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Por su parte, Idelfonso Guajardo respondió tras haber sido vinculado a proceso. El exfuncionario federal, quien es diputado federal electo por el revolucionario institucional, dijo estar tranquilo, pues tiene una imagen pública honorable y acusó a la Fiscalía General de la República de quererle impedir su arribo a la Cámara de Diputados. Al afirmar que él mismo encabezará su defensa, informó que las pruebas que acreditan su inocencia ante la acusación de la Fiscalía General de la República demostrarán que es inocente. Además, consideró que se trata de una persecución política. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Tu opinión es muy importante. ¿Qué piensas? ¿Crees que es culpable o que es persecución política? Déjame saber lo que piensas, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.